Continuamos entonces con esta tercera parte del seminario Joseph Beuys, seminario impartido aquí desde Fundación La Bomba de Miel, en torno a los libros que acerca de Joseph Beuys conservamos, cuidamos, resguardamos y en este caso estamos dando a conocer, estamos difundiendo, a través de este seminario, libros que se encuentran, libros acerca de Joseph Beuys y libros escritos por el artista que se encuentran en la colección Biblioteca Fabio de Camosi que tenemos aquí en la Fundación La Bomba de Miel. Estamos leyendo ahora un libro que está sirviéndonos de eje para esta tercera etapa, este tercer momento del seminario, un libro de compilación de ensayos y entrevistas de Joseph Beuys y a Joseph Beuys, en este caso en una edición de Bernd Kluser, traducción de Miguel Salmerón, publicado por Editorial Síntesis en Madrid, España, en el año 2007. Y estamos leyendo, ahora vamos a continuar leyendo, una segunda lectura, un segundo audio en realidad, de la lectura de la primera entrevista que figura aquí en este libro, que es a Joseph Beuys por Will, perdón, Willowby Sharp, ¿no? Veníamos entonces leyendo, vamos a retomar desde una pregunta que le hace Sharp, ¿no? Y que va a desencadenar la charla en la que ya estábamos, en la que estábamos escuchando, ¿no? En la que estábamos escuchando la voz de Beuys, vamos a retomar desde aquí. Dice Sharp, usted ha estado trabajando durante 20 años, ¿no? Ha estado produciendo obra durante 20 años y solo recientemente la gente ha empezado a valorar lo que usted hace. Dice Beuys, este es un fenómeno bastante reciente, para mí es algo nuevo todo esto que pasa. Hace 10 o 15 años la gente se mofaba de mí y decía, Beuys está loco. Sharp le dice, ¿no? Sí, recuerdo, recuerdo esa época cuando visité Dusseldorf en 1957, por ejemplo, que no había más que uno o dos artistas que lo defendieran. Ahora todo eso ha cambiado, año 1969. ¿Qué piensa usted, no? Le pregunta Sharp a Beuys. ¿Qué piensa usted de su situación actual en el contexto del arte? Beuys responde, creo que la clave de la cuestión es que mi obra está llena de conceptos que no se originan en el desarrollo oficial del arte, sino en conceptos científicos. Ya sabe usted que para empezar, yo quise ser científico. Sin embargo, me di cuenta de que la estructura teorética de las ciencias naturales era muy positivista para mí, por eso intenté hacer algo nuevo tanto en ciencia como en arte. Quería expandir ambas áreas. Por eso, como escultor, traté de ampliar el concepto del arte. La lógica de mi arte depende del hecho de que he tenido una idea con la que siempre he trabajado y que, bueno, eso no, actualmente sigue significando un problema de percepción. Sharp le dice, de percepción, Beuys responde, después de hacer una larga pausa. En los términos más simples, estoy tratando de reafirmar el concepto de arte y creatividad en la teoría marxista. Los movimientos socialistas en Europa, que están siendo fuertemente apoyados por los jóvenes, provocan constantemente esta cuestión. No me sorprende ese desarrollo que dependía de las confusas condiciones políticas presentes, no solo en Alemania, sino también en América, en Estados Unidos. El hombre no es libre en muchos aspectos, dice Beuys. Continúa diciendo. El ser humano depende de las circunstancias sociales, pero es libre en su pensamiento. Y aquí está el punto de origen de su escultura. Para mí la formación del pensamiento ya es escultura. Por supuesto que, en tal sentido, el lenguaje también es escultura. El ser humano no ha pensado mucho hasta ahora lo que es escultura. Preguntamos, dice Beuys, ¿qué es escultura? Y nos respondemos, escultura. Ha sido pasado por alto, continúa diciendo, el hecho de que la escultura es una creación muy compleja. Lo que me interesa, dice Beuys, es que la escultura proporciona una definición del hombre. Una definición del ser humano. Pregunta Sharp. ¿No es eso algo abstracto? ¿No es demasiado abstracto esto? Y Beuys dice, Mi teoría parte del hecho de que todo ser humano es un artista. Tengo que hallarlo en libertad, cuando está pensando. Por supuesto que el pensamiento es un modo muy abstracto de plantearlo, de plantear esto. Pero esos conceptos, pensar, sentir, querer, están en relación con la escultura. Están directamente en relación con la escultura. El pensamiento está representado por la forma, el sentimiento por el movimiento o el ritmo, la voluntad por la fuerza caótica. Esto explica el principio subyacente en Mi esquina gracienta. En su metodología de trabajo para esas obras definidas como esquinas gracientas o esas especies de acumulación de grasa en las esquinas. Especies como de formas de grasa triangular en las esquinas de una pared. Entonces, continúa diciendo Beuys, pasa esto del principio caótico de la grasa al principio formal de esa plástica triangular, de la voluntad también al pensamiento. Voy a volver a leer entonces esto. La grasa en forma líquida... Ah, perdón, es que me salte aquí un renglón. Lo voy a volver a leer, igualmente se entendió, pero vamos a volver a leerlo completo. Disculpe. La grasa en forma líquida se distribuye de un modo caótico e indiferente hasta que queda recogida de forma diferenciada en una esquina. Entonces, pasa del principio caótico al principio formal, de la voluntad al pensamiento. Está bien, es lo mismo. Esos son conceptos paralelos, continúa diciendo Beuys, correspondientes a las emociones, a eso que puede ser llamado alma. Le pregunta Sharp, ¿es difícil decidir cómo ejecutar una obra de arte hoy en día en base a estos principios? Beuys se queda pensando, ¿no? Dicen, bueno, la cuestión es si es importante hacer escultura hoy en día. Esa es la gran pregunta, esa es la gran cuestión. Siempre me pregunto, continúa diciendo Beuys, la necesidad o acerca de la necesidad de hacer algo y cuanto más considero la cuestión, más me doy cuenta de que hay pocas cosas que necesito hacer. Tan solo intento hacer lo que tiene importancia. No estoy interesado en la producción por sí misma, no estoy interesado en hacer obras para el comercio o por el puro placer de verlas. Cada vez se está haciendo más difícil hacer obras, pero uno está forzado a traducir el pensamiento en una acción y la acción en un objeto. El físico puede pensar acerca de la teoría de los átomos o sobre la teoría en general, pero para avanzar en sus teorías tiene que crear modelos, sistemas, sistemas tangibles. También tiene que transformar su pensamiento en acciones y sus acciones en objetos. Yo no soy un profesor que les diga a sus alumnos, por ejemplo, que solo piensen. Yo les digo, actúen, actúen, hagan algo. Les pido resultados. Este puede tener, estos resultados, ¿no? Pueden tener diferentes formas. Pueden tener formas de un sonido o alguien puede escribir un libro o hacer un dibujo o una escultura. Para mí no es importante, no me importa lo que resulte. Aunque soy profesor de escultura en la Academia de Arte de Düsseldorf, acepto todas las formas de creatividad. Sharp le pregunta, ¿no? Última pregunta de la entrevista. Dice, ¿cómo cree que los futuros historiadores valorarán su contribución al arte? Y Boyce dice, no estoy interesado en ser situado en una escala valorativa del tipo casi tan bueno como Rembrandt. O si no, dice también, era tan bueno como Rubens o Goya. Después de que muera, continúa diciendo Boyce, me gustaría que la gente dijera, Boyce comprendió la situación histórica, alteró el curso de los acontecimientos. Y espero que esto, ¿no? haya sido hecho en la dirección correcta. Gracias. Gracias. Gracias.